Wario y sus amigos te esperan con más de 180 nuevos minijuegos que aprovechan al máximo las extraordinarias características de Nintendo DS. Tendrás que superar un sinfín de aventuras tocando, soplando, dibujando en la pantalla de tu Nintendo DS y así poder desbloquear a más de 12 personajes. Con este juego te divertirás durante horas aprovechando a tope las exclusivas características de tu Nintendo DS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!